Aprendí a hacer forma alicorte, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Y tuve muchos maestros. Y el tiempo traerá a alguna mujer una casa pobre años de aprender como compartir un tiempo de paz nuestro hijo atraerá todo lo demás Él tendrá nuevas respuestas para dar a la 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 la